Bueno, ha sido muy importante el apoyo que hemos dado en estos comicios electorales por parte de la División Caminos, que principalmente ha sido el traslado, custodia, escolta y distribución de todo el material electoral en lo largo y ancho del Estado de San Luis Potosí. Ha sido llevado hasta sus lugares de resguardo por parte de la División Caminos y ahorita en el proceso electoral, precisamente el día domingo de las elecciones, nosotros somos una adhesión al equipo de reacción de la Guardia Civil del Estado, coordinada por el maestro Jesús Juárez. Nosotros somos una adhesión, pero no es menos importante debido a que nosotros vamos a contar con 102 elementos en cuestión de personal humano, obviamente, y vamos a contar con 48 unidades. Estas nosotros las estaremos desplegando, 2 en Tamazón Chale, 4 en Valles, 3 en Cerritos, 4 en Río Verde, 1 en Cárdenas, 2 en Salinas, Santa María del Río, y si mal no recuerdo, el resto de las unidades, que van a ser cerca de 30, van a estar aquí en San Luis Potosí Capital. Nosotros vamos a hacer una división con bastante trabajo porque vamos a encargarnos de, por cordillera, por cordillera junto con la Guardia Civil Estatal Reacción, vamos a trasladar los paquetes electorales hasta donde corresponda. Esto va a ser por medio de la coordinación con el jefe Juárez y por instrucciones de él también. Vamos a llevarnos por cordillera en todos los caminos estatales ese material para resguardo y protección del mismo.